Y aquí está la onda de un ser, de un ser Ella es de ropa, es como Madonna, es impresionante, la mejor Ella me controla, ve a ti, ve a mi y todo su cuerpo Y si así, quiere hacerme sufrir y parece feliz Juega con los demás y yo no aguanto más Ella me controla sobre la luna, siempre se siente Y atención, con sus caderas, con ritmo letal, es como chique Y además, no para de venir, no está sin tono y sol Ella parece feliz, sé que viene por mí La muchacha turca es, la reina de la cumbia La muchacha turca es, no es que salga La muchacha turca es, la reina de la cumbia La muchacha turca es, no es que salga La muchacha turca es, no es que salga Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Y cuando la veo bailando, yo me enamoro Cuando la veo bailando, cuando la veo veñando Y cuando la veo bailando yo me llamo Cumbia, 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 cumbia Ría con luna bajo la luna, disco, disco, popstar Es una palabra que sabe ese idioma, solo, solo busca provocar Pero de ese hundón, no deja de mirar Sé que guarda un lugar, nada en el corazón La muchacha turca es, la runa de la cumbia La muchacha turca es, la runa de la cumbia La muchacha turca es, la runa de la cumbia La muchacha turca es, la runa de la cumbia Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Y cuando la veo bailando, yo me enamoro Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Y cuando la veo bailando, yo me enamoro Solo, 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 solo Gracias por ver el video.